¡Hola amigos! Bienvenidos a un nuevo video para el canal de ATM Y el día de hoy, sí Gracias a Enditi Official Por avisar que, bro, ya salió la versión 4.3.2 de FLM Y sí, sí, sí Que hoy les traigo la review Porque Está buenísima, como siempre Y me disculpan si me desmayo de repente Porque Es que estuve tomando llamadas todo el día Y ahorita me doy la cabeza, pero No es impedimento para FL Studio Móvil Pero bueno, para todos aquellos que vengan a mendigar un FL Studio Móvil gratis Comprenlo, no sean tacaños Porque está buenísimo Aunque sea, paguen Porque es que es mucho, es demasiado Yo creo que un pago para tantas actualizaciones gratis Yo creo que lo vale, lo vale Pero bueno, vamos a ver tres cosas principales que vienen en esta nueva actualización Como les digo, es la actualización 4.2.3G Entonces, acá tengo una canción que yo hice hace bastante tiempo Pero bueno, este sería el beat Hecho con el Secret Trap Sample Pack Link en la descripción Pero bueno, vamos a empezar con lo más significativo Que a mí me sorprende bastante Oh sí, primeramente agregaron un mix A la hora de hacer los envíos Y sí, aquí está Entonces, esto hace que FL Studio Móvil sea Mucho más profesional Porque hasta me acuerdo que alguien comentó en uno de mis videos Si no tiene cantidad de mix que se envía a un canal de efectos No es canal de efectos Y bueno, está en lo cierto Así que, uuuhu ImageLine ha escuchado las plegarias Y nos han añadido, sí que sí, los envíos Entonces, acá tenemos el apartado de Sends En el apartado de Sends podemos agregar acá Add Sends Entonces, ahí agregamos un envío CreateFXChannel Nos crea un canal automáticamente Entonces, podemos enviarlo Podemos controlar la cantidad de volumen que queremos enviar del efecto original tanto como al envío como al master entonces en este caso por ejemplo tenemos el efecto en seco que vendría a ser este ya con el envío pues se le sube el volumen entonces ya después de hacer el envío por ejemplo podemos hacerlo para aplicar un poco de reverb podemos aplicar reverb en el efecto número 2 entonces vamos acá le damos add module agregamos un poco de reverb le damos en dry abajo y podemos controlar cuánto efecto estamos añadiendo hoy sí que sí es un canal de efectos entonces muy bien muy muy pero que muy bien de parte de Magellan así mismo con este mismo podemos añadir otro efecto entonces este lo estamos enviando acá lo que significa que aparte de pasar por ahí va a tener que pasar por un filtro entonces acá podemos hacer un filtro más o menos así de rápido escuchemos pero bueno ya es demasiado entonces vamos a eliminarlo entonces para quitarlo simplemente podemos eliminar el envío o le damos x por acá pero bueno entonces ya vimos lo que viene siendo los envíos voy a apagar esto ahora vamos a ver lo que viene siendo algo que muy hermosísimo cosita número 2 agregaron un compfilter y qué es un compfilter me dirán ustedes que bueno acá lo encontramos en el apartado de filters está el último compfilter uy es que no se imaginan no se imaginan o sea de primera suena horrible verdad pero podemos hacer growth con este compfilter bueno para los que no entiendan qué es un compfilter acá podemos buscar en google para explicarles un poco mejor entonces un compfilter es básicamente este tipo de filtro lo que hace es que hace un tipo de filtración así como que varias montañitas entonces tun 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 y al final esto pues nos crea una resonancia que la podemos usar para hacer growth entonces de esta manera es como vendría a trabajar el compfilter y bueno voy a hacer un tutorial de cómo hacer growth con el compfilter pero de momento vamos a probar con el mismo beat escuchen eso podemos jugar en la nota porque el compfilter está hecho más que todo enfocado en las frecuencias podemos añadir un poco de asimetría un poco de suavidad modificar el feedback y como acá dice snap esto es para cuantizarlo entonces si clicamos acá en snap le estaremos quitando la cuantización y en lugar de ser por notas como ustedes pueden observar acá por octavas va a ser por frecuencia y esta es la herramienta que nos interesa para hacer growth porque escuchen que buenísimo podemos hacerlo manual por medio de las notas midi entonces cada vez que se ejecute una nota bueno supongo porque no he probado vamos a probar ahorita añadimos un bells por ejemplo acá ah que hermosa melodía entonces añadimos un compfilter por acá compfilter le quitamos el snap vamos a ponerlo en midi note y ahora si escuchemos como pudieron observar se va editando por notas entonces aquí nos cambia automáticamente uy que interesante la verdad muy bueno muy bueno un plugin bastante fenomenal también tenemos la opción por audio pitch que esta la verdad está excelente para hacer efectos ramton entonces venimos acá como ustedes pueden observar si le doy play entonces va reconociendo la señal de audio que entra y la traduce en frecuencias acá en este apartado nos aparece en qué frecuencias afectará el efecto y se va editando conforme va avanzando el audio pero bueno muy muy interesante para hacer growth principalmente y bueno vamos con el tercero último pero no menos importante bueno es un poco chafa pero vamos a quitar el compfilter por acá y vamos a añadir un vamos a ver que era un trans delay entonces como ustedes pueden observar en trans delay pues ahora tenemos un poquito más de knobs que la verdad está muy bien me gusta me gusta porque la verdad si yo sentía que hacía falta entonces ahora tenemos como siempre la opción de ping pong tenemos mirror también entonces voy a poner ping pong y acá le puedo poner en input pan y ahí ya va afectando el ping pong en estéreo ping pong ah pero es que lo malo es que grabando en el teléfono no van a escuchar este efecto pero lo que hace el ping pong es básicamente hacer un delay para acá para acá para acá entonces acá en el input pan le vamos indicando cuánta señal quiere que mande cuánta esterilización quiere que sea entonces con el input pan al máximo estoy escuchando hasta aquí y hasta aquí si lo redujo al 0% al 50% lo escucho todo en medio todo en medio y conforme le doy para acá o para acá pues ya cambia y está muy bueno me gusta me gusta también tenemos el filtro el feedback y el mix me duele la cabeza es que es mucha esterilización no es para cualquiera pero bueno esas fueron las tres actualizaciones que agregaron en FL Studio Mobile 4.2.3 muy muy bueno la verdad el comb filter me encantó bastante y también el envío de efectos está bastante bueno para poder usarlo a la mezcla de vocales y todo va a ser mucho más profesional así que espero que les haya gustado nos vemos en el siguiente video y recuerden que este video está patrocinado por ti en la compra o descarga de cualquier beat o sample pack dentro de mi página de beat stores más adelante voy a estar sacando el secret trap sample pack volumen número 2 muy bueno la verdad así que esperen chao comprenlo no sean tacaños no sean tacaños no sean taca ông